¡Que se empañaron! ¡Noooooooy! ¡Haya, ay ay! ¡Ay ay! ¡Va a pasar ahí a ver en el deudor de la cierra! ¡Pero ya le entregamos! ¡Yupan eso, no suena! ¡Ahí nace que no se quede! ¡Pelo hacer la vía antes que no se quede! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Me cuido que no lo hacía bien, ¿verdad? ¡Vamos bien, yo estoy ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!